Hola, hola mis amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, andamos dando un paseíto, andamos disfrutando con la familia. ¿Y dónde creen ustedes? Bueno, aquí en Riva. Ya hemos hecho algunos videos de Riva, así que no se me sorprendan con este video. Pero sí, les voy a decir que me sorprendió muchísimo una rica rosquilla que una señora vendía, una abuelita vendía en este hermoso lago Cozibolcat. San Jorge es un municipio del departamento de Riva en la República de Nicaragua. Les digo que este es uno de los lugares más, pero más visitados por los nicaragüenses. Y creí que iba a encontrar el lago vacío, pero no, había su gentecita. Y miren, me encontré esta abuelita aquí vendiendo esta rosquillita. Y esto es lo que me enorgullece también de nuestra familia nicaragüense, que vea cómo se gana la vida honradamente, honestamente. Y bueno, ¿cuánto creen que ustedes que pueden costar esta rosquillita? Les voy a decir, es un viaje algo larguito, se gasta un poco y es muy económico. Es muy económico las rosquillitas, usted puede comer con 100 córdobas, puede rifarse, como dice acá, viniendo a San Jorge Riva. Lógicamente que si a usted quiere comerse un gran pescadote enorme, con todas las deleites, su arroz, sus tostones, bien rico, bien delicioso. Bueno, pues les quiero decir, les quiero decir que sí, pues tal vez va a tener que traer unos 300 córdobas. Un plato de esos es muy rico, muy delicioso. Pero bueno, esta vez andamos ahí picando al suave, estas rosquillitas tienen un valor de 10 córdobas. Y vean, yo voy a regresar, yo voy a regresar a este lugar de San Jorge, porque sí quiero ayudar a esta abuelita que está en este lugar y espero encontrarla. Espero encontrarla, el vehículo pues ya está en mejores condiciones. Los elotes cuestan 10 córdobitas, son muy ricos, bien deliciosos. No son aquellos elotes duros que cuestan comérselos, bien dulcitos se sienten. Y bueno, les quería mostrar un poco de lo que podemos comprar acá en San Jorge. Muy lindo, les voy a enseñar el puerto también. Les voy a enseñar el puerto, tuve el permiso para poder lograr grabar los barcos. Donde se suben los vehículos para ir a la isla de Ometepe. Y bueno, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de ir a esta hermosa, esta hermosa isla de Ometepe. Pero muy pronto vamos a ir, muy pronto vamos a tener la oportunidad de ir a esta hermosa isla. Saludos a todos aquellos que están suscritos a este canal nicaragüense. Vean, ahí voy con mi elotito. Y bueno, yo les digo, si van solos, la pasan muy bien. No tienen que gastar mucho dinero. Y bueno, la mayoría de personas siempre trae su comidita a este lugar. Así es que no se sofoquen, al menos que usted sea una persona que le guste comer demasiado. Exquisito, pues hay excelentes restaurantes. Pero esta vez quise grabar aquí el lago. Para que ustedes vieran cómo estaba el ambiente. El agüita de coco. Pienso que bien, una o dos personas pueden venir con unos 600 Córdoba. 600 Córdoba. Disfruten de este hermoso lago que tenemos en Nicaragua. Y la gente siempre poniendo sus negocitos. Esperando que vengan personas del extranjero. Y les voy a contar, está viniendo gente del extranjero. Tengo videos donde se me dio la oportunidad de grabar algunos extranjeros. Y ellos pues encantados me saludaron. Y se dejaron pues que yo lo grabara. Porque iban con sus camionetas. Algunos iban en motocicletas. Hasta la isla de Ometepe. Así es que yo no me voy a quedar con las ganas. Yo no me voy a quedar con las ganas de ir a la isla de Ometepe. Y yo pienso hacer ese viaje, si Dios me lo permite, esta próxima semana. Aquí tenemos, vean ustedes, el agua de coco fresca, heladita. En esos termos, esos freezers. Que conservan los cocos bien heladitos. El término municipal limita al norte con el municipio de Riva. Y al este con el lago Cozibolca. La cabecera municipal está ubicada a 115 kilómetros de la capital de Managua. Les quiero decir también que el municipio se caracteriza por ser plano. Bueno, en él no se encuentran montañas. Posee cuatro corrientes de aguas superficiales. Río Oro, Abrajuelo, Enmedio y Las Lajas. Para que se den un poquito de ideas. Y tengan un poco de información sobre este lugar. Ya tengo grabado San Jorge. Tengo grabado este sector. Así que te voy a compartir otros videos que ya tenemos. Si quieren un paseo en lanchas, perfectamente lo pueden hacer. Hablando un poco de su economía. La principal actividad económica es la agricultura. Coya producción es diversificada. Se cultiva musacea, cítrico, hortaliza y la papaya. Asociados con el plátano. La actividad ganadera ocupa un lugar de importancia en el municipio. La cual se utiliza para doble propósito. Producción de leche y carne. La pesca es de manera artesanal. Y como alternativa de su existencia. La pequeña industria presenta una economía buena. Siendo una de las más representativas. También la fabricación de ladrillos de barro. Vayan compartiendo este video. Porque traigo más. Traigo más videos de San Jorge. Grabé el puerto de San Jorge. Que está muy bonito. Está muy bonito. La entrada peatonal vale 5 cordovitas. 5 cordovitas para los nicaragüenses. Para entrar al puerto de San Jorge. Está muy limpio. En buenas condiciones. Hay chozas donde usted puede llevar su comida. Hay pequeños kioscos. Restaurantes. A la carta también. Con 5 cordovitas. Usted puede disfrutar de estos hermosos lugares. Bueno amigos. Aquí me despido. Aquí me despido con estos videos. Espero que lo compartan con todos sus amigos. Con todos sus familiares. Saludos a todos aquellos que nos escriben. Que siempre, 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 siempre. Están compartiendo estos videos. Les agradezco muchísimo. Suscríbanse. Para que veamos pronto a los 40 mil suscriptores. Se los voy a pedir que envíen estos videos. Envíen estos videos. La playa se encuentra bastante, bastante limpia. Me gusta. Eso sí me encantó muchísimo. Se encuentra muy limpia. Bastante limpia. Y tenemos que ir mejorando cada día. Así es que bueno. Nos vemos muy pronto en su canal nicaragüense. En nuevos videos. Denme un like. Déjenme un comentario. Escríbanme a mi whatsapp. Hasta un próximo video desde su canal nicaragüense. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.